Hoy al fin estoy esperándote La más hermosa que mis ojos puedan ver Hoy es el día que nos seguiremos ante Dios Hoy sellaremos nuestro rato entre los dos Se acerca mi felicidad Todos me miran pasar Hermosa mujer, yo por siempre la amaré Delante del altar estoy Esperando el momento más deseado Que uniremos nuestras vidas para siempre Te prometo mi amor Que así será Porque mujer como tú No encontraré jamás Delante del altar estoy Contando los segundos que han de llegar Mientras mi corazón fuerte grita tu nombre Quiero verte ya Tu rostro acariciar Y entre miradas profundas Tu belleza contemplar Delante del altar estoy Esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino Un momento tan feliz El tenerte hoy aquí Es un sueño para mí